Ahora en la YEL hemos mejorado muy mucho, ¿por qué? Porque hemos contratado años y años y años después del anuncio a la mujer de... ¡Deprisa, deprisa! Donde el anuncio de la fabada creo que era. No tengo más, súper sexy ella. Estamos en la YEL, en la que hay bajadito 6, todo. La primera planta, la planta baja, mujeres con el pelo blanco totalmente o sin pelo. La planta primera y única, mujeres peliñidas, como la Cospe. Bueno, si quieres cedo y más cedo con ellas es muy fácil. Solo tienes que llamar al... ¡01, 8% de las retetas! Y no he dicho lo que quería.